Si tienes cinco minutos para cortar un árbol, ¿no? Para cortar madera, ¿cómo invertís tu tiempo? Escucha esto porque te va a interesar muchísimo, esto nos ayuda a entender lo que es negociar, lo que es persuadir. De cinco minutos, hay una frase que se dice que es de Abraham Lincoln, que no es cierto, por lo menos no lo he encontrado, pero se dice que de los cinco minutos, tres minutos, tenemos que invertir en afilar el hacha y los otros dos minutos en cortar el árbol. Entonces, con esto, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos que como el 60% de nuestro tiempo está en invertir en la preparación. Creo que es uno de los puntos más importantes cuando hablamos de negociar, cuando hablamos de lograr buenos acuerdos. Es como que es simple. Yo digo siempre, por un minuto de preparación es un minuto de interacción. Entonces, si yo calculo que voy a tener una hora de interacción, como mínimo tienes que prepararte una hora. Lo mejor para mí es, si yo tengo una hora de interacción, me preparo por dos horas. ¿Por qué? Porque me facilita tener creatividad dentro de la negociación. Te va a facilitar entender cuáles son los puntos de sinergia cuando estás en la negociación. Una cosa es entender, prepararte bien. Entonces, cuando estás escuchando, vos podés escuchar más atentamente. ¿Cuándo haces eso? Otro tema que es clave es, ¿no es cierto?, que yo voy a poder entender exactamente desde mi punto de vista lo que a mí me interesa como el otro lo entiende. Cuando yo no invierto un buen tiempo en la preparación, lo que pasa es que cuando estoy en la negociación, hay momentos en que mi cabeza empieza a pensar en qué es lo que realmente me interesa a mí. Empieza, nos vamos y no prestamos atención en empáticamente comprender, entender a la contraparte. Por eso, siempre pensa, en mi libro, nunca temas negociar. Ahí te pongo y ahí te muestro, puedes conseguir en Amazon, te muestro cómo tenemos que hacer, porque es un gran secreto. Con cualquier persona, si hoy en día aprendes a prepararte, te puedo asegurar que tu negociación va a mejorar el 100, el 200%. Es preparación, es la preparación. Para ayudarte un poco, ya mismo, puedes bajar esta hoja. Esta hoja es la hoja de preparación, la puedes bajar acá de abajo, pero te recomiendo, compra el libro. Tienes más de 110 preguntas que te van a ayudar a que durante una negociación, si yo tengo buenas preguntas, lo que yo me prepare me hace, me vale porque mucho, porque cuando yo estoy en momentos en que no estoy bien seguro, puedo hacer una buena pregunta, puedo liderar, puedo guiar la negociación, guiar la discusión en algo bueno. Si haces una mala pregunta, vas a obtener algo garbage, vas a tener basura de respuesta. Pero si haces una buena pregunta, vas a poder entender la posición corporal de la persona, los ojos, la cara, cómo está, si está incómodo, si no está cómodo. Entonces, tenemos que estudiar cómo preguntamos, cómo analizamos. Y para eso, yo te voy a mostrar en un rato, primero quiero mostrarte 5 puntos importantes en la preparación. Y te voy a mostrar cuáles son estos 10 elementos, estos 10 elementos que cada una de estas preguntas lo trae. Para que vos, en tu oficina, en tu casa, te pongas, lo pienses. Pero bueno, no se olviden, nunca temas negociar, de Pablo Linzwein, está en Amazon. Pensemos, el punto número 1 por lo cual quiero hacer este video, por lo cual te invito a que te prepares, es que primero de todo, yo quiero que vos conozcas cuál es tu posición y cuál es tu interés. Empezate a conocer a vos mismo, por qué es lo que querés lograr. En el libro, nunca temas negociar. Yo ahí te ayudo y te muestro cómo vos podés entender esto, ¿no es cierto? El comprender, el comprender es la necesidad y el problema. Y justamente es exactamente eso, el qué y el por qué. El qué y el por qué del que habla Harvard, ¿no es cierto? La Universidad de Harvard. Es clave que comprendamos, que entendamos esta parte. Primero, no te olvides, la preparación es para eso. Yo quiero saber eso y yo te voy a leer las preguntas estas, porque vale la pena, está, es gratis. No tienes que poner tu email y te vamos a enviar el email. Entonces, la primera es la posición, ¿no? El segundo es entender la importancia de cada uno de estos puntos. Yo quiero que no solo veas los tuyos, lo que te interesa, pero qué nivel de importancia. La clave está en no dar algo que es muy importante, en no irte a discutir algo que no es tan importante, ¿no? Entonces, vos te vas a dar cuenta, si vos discutís eso con vos mismo, con vos misma, antes de ir a la negociación. Cuando estés en la negociación, te va a servir para eso. Pero hay gente que se la pasa discutiendo algo y vos decís, pero ¿eso era importante para vos? No, pero ellos querían. No, entonces vos tenés que mover la discusión a lo que es importante. Lo que es importante para vos, cuáles son las prioridades. Y descubrir cuáles son las prioridades del otro, descubrir cuáles son, ¿no? Te voy a mostrar en un rato cómo nosotros ponemos los principales objetivos y los objetivos secundarios. Cómo analizamos eso que te va a ayudar a que tenga mayor valor, a que tengas en una negociación algo que realmente te sirva y que lideres. Entonces, lidera, tenés más de mil videos acá en el Instituto de Negociación, en YouTube, totalmente gratis, para que lideres. Aprendí a liderar la negociación. Así sea tu jefe, así sea el presidente de la compañía, vos podés liderar cada una de tus negociaciones. No dejes que otra gente te lidere la negociación. Ellos pueden ser las personas que tienen el poder máximo, tienen la última palabra, pero no significa que el ganar-ganar no sea responsabilidad tuya. Es siempre tuya. Entonces, vimos estos dos puntos. El tercer punto es de opciones. Busca esas propuestas, busca opciones, busca antes de ir. El método de Harvard habla de distintas opciones, ¿no? Y en este simple proceso, para ayudarte a que vayas en cada una de tus etapas, en cada una de tus pasos, es la propuesta. Prepara propuestas, prepara opciones. ¿Cuáles son esas opciones que vos podés tener? Que vos podés tener y trata de, se evalúan después, más tarde evaluamos cada una de tus opciones. Pero trae, presenta, para que, y que tengan los intereses de ambos. Ayuda al otro a que vea que vos tenés propuestas y que cuando vos pedís, cuando realmente le decís, te van a decir sí o no. Y cada vez que tengan que no, nos ayuda a aprender, nos ayuda a entender lo que el otro realmente quiere o no quiere, ¿no? Entonces, todo eso tengo que irlo conociendo para ser mucho más efectivo al momento del cierre. Voy a ayudar a ambas partes a que cerremos algo interesante. Entonces, siempre busca eso, las opciones. Es otro de los puntos por los cuales tenemos que prepararnos. Tenemos que invertir por lo menos uno o dos minutos por cada minuto que hacemos la negociación. El otro, el otro punto, el cuarto punto que quería discutir con ustedes de la importancia es que, ¿qué es justo? ¿Qué es lo que dice el mercado? Eso tenés que entenderlo, tenés que estudiarlo vos antes de sentarte en la mesa. ¿Hay algo legal que dice, que comanda? ¿Hay algo en nuestras partes legales, precedentes? Todas esas cosas, yo quiero entenderlas antes de ir a la mesa. ¿Cómo el mercado lo toma? Si yo estoy tratando de comprar tu casa y por lo general la gente pide que se haga una inspección, ¿cierto? ¿Cómo son esas inspecciones? Entonces, aparte, yo tengo que tener un conocimiento para que ambas, para cuando yo tenga una opción, tenga algo legítimo en mis opciones. Podemos, podemos, porque si no es como que yo quiero porque yo lo quiero y eso no camina y retrasa todas las negociaciones. Retrasa todo el trabajo que vas a hacer. Entonces, siempre pensa, y te quiero leer, quiero que vayamos sobre esto y te voy a invitar a ver otro video sobre preparación. Es una de las cosas más importantes que todo ejecutivo, que todo padre de familia, madre, que toda persona que interactúa con otra gente tiene que hacer. ¿Cómo yo me preparo? Es simple, pero tiene una magia, tiene un secreto. Por eso, te felicito que escuches esto y que sigamos y que me pongas en los comentarios debajo. ¿Qué comentarios quieres? Yo te ayudo, te ayudo desde acá, desde la negociación, te ayudo a que seas un mejor negociador. El quinto punto es el VATNA. Hay otros videos acá sobre el VATNA, pero ¿qué alternativas tenés si esto no se logra? ¿Cuáles son esas alternativas? ¿Lo pensaste? En cada una de las negociaciones yo quiero que vos pienses, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué pasa si no se logra? ¿Cómo vos? ¿Qué voy a hacer? Y esas alternativas, yo quiero que pienses esas alternativas tuyas y del otro. ¿El otro tiene alternativas o no tiene ninguna alternativa? Está obligado a cerrar conmigo. Está obligado a cerrar con mi empresa. Te doy un montón de tips sobre negociación en mi libro, Nunca temas negociar, que sería muy largo. Pero te recomiendo, bájalo, compralo, perdón, compralo en Amazon o bájalo en Amazon en Canloss. Lo puedes obtener al libro. Entonces, siempre pensá como el quinto punto de la importancia es el VATNA. Pero veamos esta simple hoja, ¿cierto? Que es una hojita donde ¿qué hago yo? Pero tengo varias y voy anotando acá detrás, voy anotando las distintas cosas que me ayude a identificar el problema, que me ayude a identificar qué es lo que realmente quiero. La primera pregunta es ¿qué es lo que quiero lograr? Y es importante, es simple, pero es importante que vos lo puedas hablar, preguntártelo a tu equipo sin la presión de tener a la contraparte al frente tuyo. Pensá en esa parte, tu cuerpo empieza a prepararse, tu mente, todos nos empezamos a preparar. La pregunta dos, ¿por qué lo que quiero lograr es importante para mí? ¿No? Entonces, ese por qué es el problema. Yo voy a identificar el dolor del otro o voy a identificar el dolor mío. Eso yo quiero conocerlo. Punto tres, ¿cuáles son mis principales objetivos? ¿No? Principales objetivos. Y el punto cuatro, ¿cuáles son los objetivos secundarios? Y es un análisis de objetivos míos y los de ellos. ¿Para qué? Para conocer más. Nunca va a ser todo perfecto. No vas a tener exactamente lo que vos quieres. Pero te va a dar una gran ayuda cuando estés en la mesa, haber pensado vos eso, te va a ayudar a decir, tengo una duda en esto, ¿esto es un objetivo importante para ellos o no? Entonces, podés preguntar. Otro punto, el cinco, ¿cuáles son los puntos que debo lograr para decir, bueno, logré el éxito? Y los puntos que quiero lograr. Hay veces que yo debo lograr comprar el auto, pero quiero comprar el auto lo más nuevo posible. ¿No? Con menos millas posible, menos kilómetros posible. Entonces, quiero lograr algo que debo lograr. Es comprar el auto, pero lo que quiero es que, bueno, si tengo, entonces, identificar eso porque no quiero estar dando cosas que no debería dar. No quiero dar concesiones. Tampoco me quiero perder de que, por tratar de comprar el auto lo más nuevo posible, vuelvo y digo, no, no puedo comprar un auto. No, no, tengo que comprar un auto, o sea que lo debo hacer. Entonces, tengo que pensar en eso, ¿no? Que me ayude a entender mi problema, mis oportunidades, la necesidad que tengo. El sexto punto, identificar posibles alternativas. Eso es el VATNA. Que yo te decía, el VATNA, busca, tenemos más de 10 videos acá en el Instituto de Negociación sobre el VATNA. El VATNA es la fuente de poder de todo negociador. VATNA, best alternative to a negotiated agreement. Es como lo dice el Harvard y uno de los principales elementos. Lo adoptó Yale, lo adoptó la negociación de Yale, lo adoptó la negociación de Wharton. Los mejores negociadores del mundo siempre quieren entender qué alternativa tengo. Yo te explico bien en detalle esto en el libro, nunca temas negociar. Te conviene, te conviene encargarlo ya mismo al libro Amazon.com. Te va a ayudar muchísimo a trabajar, a identificar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el punto 7? En el punto 7, yo a todos mis clientes les digo, identifiquemos el problema. Porque muchas veces, cuando yo tengo el problema, cuando yo veo el problema, yo puedo creativamente pensar en soluciones. Y te recomiendo, cuando vos trabajes con tu equipo, decir, momento gente, momento. Vamos a hablar del problema y vamos a hablar de soluciones. Pero nadie va a estar juzgando las soluciones. Yo digo, una solución a este problema y nadie empieza a juzgar. Porque juzgar lo que hace es que hace que todos nos quedemos callados. En el momento de la creatividad, debemos dejar, debemos identificar. Y yo te digo, yo tengo que negociar con la persona para resolver ta y ta problema. Entonces, trata de, porque hay veces que hay gente que negocia distintas cosas. Descubramos los antes. Y veamos, estoy negociando comprar el auto, o estoy negociando obtener el crédito para el auto, o estoy negociando comprar. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿No? Punto ocho. ¿Quién es la persona que tiene poder de decisión? Es lindo eso saberlo. A veces yo tengo que negociar con el agente, no con el principal. Entonces, ¿cómo voy a interactuar? Hay otros videos acá, en el Instituto de Negociación, en YouTube, que te van a ayudar a ver eso. Nunca te olvides. La persona que tiene decisión, yo la puedo influir a través de la gente. Hay gente que, por ejemplo, vos sos el agente, y yo, oh, pero yo quiero hablar con el principal. Y hacen tanto despelote, tanto problema, de que no están hablando con el principal. Y se están perdiendo la oportunidad justamente de influenciarte a vos, que sos el agente. Y que, si yo te influencio a vos, si yo te persuado, si yo te tengo en mi bolsillo, y nosotros trabajamos juntos, va a ser mucho más fácil llegar al principal. En vez de darse cuenta de eso, de que el canal a llegar al principal es persuadirte, hablar bien con vos, generar una conexión. No. Se equivocan y arruinan todo. Nunca arruines. Con la persona, la negociación es una interacción entre personas. Siempre aprovecha eso. Aprovecha eso para generar propuestas, para pedir, para buscar cuál es la mejor forma de solucionar el problema. Nosotros no somos el problema. No estamos en un campo de batalla. El campo de batalla es para los que no saben negociar. Vos sabes bien, y tenés el canal de YouTube, suscríbete acá en el canal. Y todos los martes nos reunimos a las 6 de la tarde, en el Masterclass. Hay un Masterclass todos los martes, totalmente gratuita, para la gente que nos sigue y que trabaja con nosotros. Punto número 6. ¿Qué relación quiero tener en el futuro? Buscala esta pregunta, esta hoja, bajala. ¿Qué relación quiero tener en el futuro? Hay veces que, ¿cómo va a ser? Voy a tener una relación. ¿Y por qué? Voy a tener una relación en el futuro. Entonces, aquí tengo que, hay como dos cosas en toda negociación. Está, una parte es lo que voy a obtener, otra parte es la relación. Entonces, si yo empujo mucho lo que voy a obtener, puedo perjudicar la relación. O a lo mejor, para no perjudicar la relación, yo no empujo tanto en lo que yo quiero obtener. Entonces, en el resultado, en el dinero, en el descuento, en lo que sea que yo estoy. Entonces, estas dos cosas se manejan y tengo que manejar, y yo quiero que la pienses antes de ir a la mesa. Es genial cuando nosotros trabajamos en eso. Y para la gente que tiene el libro, va a ver que hay otras preguntas, hay otras cosas como, escribir la victoria de la contraparte, que te ayuda a realmente entender lo que estás dispuesto a ceder y cómo lo vas a ceder y por qué le estás dando un gran logro, una gran victoria a la contraparte. Mucho mejor que festeje la victoria del otro y no festeje la tuya. Porque la gente que festeja la victoria de él al frente del otro, siempre en la implementación tiene problemas. Y le preguntes, ¿qué obstáculos voy a tener para superar? ¿No es cierto? Bueno, todo esto está acá, esta hoja es simple. Te invito a que la bajes ya mismo. Escribíme qué comentarios, qué otras cosas te pueden ayudar a vos a ser un mejor negociador. Escribí acá, nosotros te vamos a estar contestando. Busca el libro, Nunca temas negociar, está en Amazon. Y veamos un video sobre preparación. Hay un video espectacular acá, que grabé el año pasado, sobre preparación. Vamos ya mismo a verlo, porque el mejor tiempo invertido es que aprendas este gran secreto, que es la preparación. Algo, un paso antes de la negociación. Vamos ya.